Música Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Los hermanos Moreno Una leyenda aquí con su banda Ira Muchos años ya de andar en este rollo, ¿no? Ya, bastante, sí Oye, lo recuerdo en el Titanic, perdóname Titanic, claro En la época en la que no nos veía a nadie Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero cuando se veía en ese lugar Sí, ok Inicios del 2014 Y siguen rock and rollando con Madre Como debe ser Muchísimos proyectos para este año Como bien dije, empezó hace ratito Fue un español año pasado Así que este año hay que Vamos a regresar Hay muchas invitaciones para volver Tenemos un disco para la primer Digamos, por los cinco meses Un disco de nuevas versiones de Ira En el que va a haber participación de músicos mexicanos Españoles Regios, obviamente Y para julio, agosto Debo estar grabando nuestro tercer Cuarto, perdón Cuarto disco de inédito Ya está casi terminado Nada más que El tiempo Entre el trabajo de Adán Que viaja mucho El trabajo de todo Pues ha sido complejo Pero este año Salimos Definitivo Casi dos años de que no los veía Los vi en el Bandes Fest Un 5 de octubre del 2012 Exactamente Y luego Supe que fueron a Guadalajara Al Heaven and Hell Fuimos Fuimos el año pasado ¿Verdad? ¿Mayo? En mayo Y luego Fuimos ¿Qué tal les fue por allá? Bien, bien Es decir La gente no va a ver bandas mexicanas La verdad es la tristeza Pero Tenemos un buen público Bastante receptivo Buenos comentarios Y hoy hicimos una quera con Poliano Y luego nos largamos para España Excelente Luego vienen aquí a Monterrey Un 25 de julio Y se presenta en el aula magna Un recinto de lo sagrado Para el rock and roll Así es ¿Qué les pareció a ver Adán? ¿Qué más puedes decir? Lo mejor El El tener sin quererte O el saber de que Ahí no se toca heavy metal No le puedes subir al volumen No puedes tener distorsión Y que seamos invitados Como sea la primera banda De heavy metal que toca ahí Después de que toca Puro blues, jazz, todo Y muchas cosas Yo me lo perdí a ese Pero me dicen que estuvo excelente Sí, sí La verdad es que Fue muy motivante Para nosotros Porque venir de España Y luego tu primer show En tu casa Hacerlo en el aula magna En los centros culturales Con los cuatro universitarios Y que la gente está sentada Al final se pararon Y hicieron hacer un tipo de slam Y tranquilos No tienes cuidado Pero sí Fue muy emotivo Estuvo muy emocionante Excelente Bueno pues yo les puedo decir Que yo los sigo admirando Desde las primeras que los vi Primero los conocí fundadores Ya los fue Después los fue a ver Y pues siempre me han llenado El ojo con nadie La verdad Yo los felicito Dos hermanos Que no cejan en su empeño De regalarnos un buen rock and roll Heavy metal sobre todo Y pues yo que les puedo decir Pues desearles lo mejor Aparte de la amistad Es la admiración Y el día de hoy Excelentes Impresionantes Y pues aquí está todavía Ira por muchos años más ¿No? Sí, muchas gracias Y un orgullo De representar esta ciudad Nosotros no somos Regios de nacimiento Pero somos regios Por adopción Y nos sentimos más regios Que el Cerro de la Silla ¿De dónde son originalmente? Nacimos en el DF Pero hemos vivido toda la vida acá Excelentemente bien Bueno, nada más para finalizar Un saludo para Magia Eléctrica Por favor Claro que sí A todos los amigos de Magia Eléctrica Un saludo de parte de Ira Los Hernán Moreno Y el resto de la banda Muchas gracias Gracias Un saludo